La mujer que declaró haber tenido algo más que una amistad con el jugador. Estoy ahorita buscando la forma de que esta chica se retracte de lo que ha dicho nada más. Vamos a hablar de otro tipo de... que juegan en otras canchas también. Juegan en otras canchas. ¿Se acuerdan que a Chorri lo encontraron en junio, por ahí por la quincena de junio me parece? Entonces, bailando bien pegadito, perreando al ritmo de Karol G. Luego en julio, acuérdese bien mi reina hermosa, lo volvieron a empañar en una situación bastante comprometedora, por no decir otra cosa. Faltando 15 días para renovar votos, es decir, para volverse a casar con la madre de sus hijos. Si empañan con una mujer haciendo en auto radio. Entonces, hicimos la tarea, agarramos el teléfono y le marcamos. Y él nos contestó. ¿Quién le marcó? ¿Quién le marcó? La reportera. Ah, Fiorella. Tenemos carne fresca, señora. Sí. Tenemos a la reportera que dijo conmigo, esta es mi entrada a televisión. Y le llamó a Chorri. O sea, perdón, perdón. O sea, Osvaldo, nuestro reportero Osvaldo no le hubiera contestado. Es que él no ha olvidado. Es una chica, dice, su voz es bien linda, entonces le marcó. Pero escúchenme. Lo que nos contestó el Chorri sin duda. Va a enervar a más de una. Escúchalo, por favor. Esto es de América hoy. Póngale sello de agua. Atención. Vamos con las exclusivas del Chorri Palacios. Yo estoy ahorita buscando la forma de que esta chica se recrarte de lo que ha dicho nada más. Que recrarte de lo que ha dicho nada más. Muchacho, 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 mano. No. Luego de tantas veces que fue captado en situaciones comprometedoras, el Chorri Roberto Palacios rompió su silencio. Y usó una nueva estrategia para defenderse de las acusaciones de infidelidad que pesan sobre él. Y a mí me gusta en la parrana. Y a mí me gusta en la mujer. Roberto Chorri Palacios habría invitado a su amante a su boda tras encuentro romántico. Es así que tras tremendo chongazo, por su presunto engaño, el Chorri salió con todo y se fue contra Maribel Mesa. La mujer que declaró haber tenido algo más que una amistad con el jugador. Yo estoy ahorita buscando la forma de que esta chica se recrarte de lo que ha dicho nada más. Que recrarte de lo que ha dicho nada más. Ah, pero si se nota que el Chorri se la tiene jurada Maribel. Ya no hay hombres fieles. ¿Y por qué crees que esta chica ha dicho tantas cosas y tú? Es fácil de darte cuenta. Ya tú sabes cómo se maneja este medio de espectáculo. Ya tú sabes cómo se maneja este medio de espectáculo. Y hablaré en un momento. Aunque el Chorri trate de defender lo indefendible, todavía hay personas que creen en él. Y sí que le tienen fe. La fe, la fe es lo más lindo de la vida. Yo pensé que iba a declarar otra cosa, perdóname. ¿Qué? Está buscando, entonces dice que se retrate la persona con la que le fue infiel a su esposa. Gente, Rocío, esto me hace recordar a la típica del tramposazo que dice niégalo hasta la muerte, niégalo hasta las últimas. Es decir, después de haber visto estas imágenes donde él 15 días antes de casarse se va con esta muchacha que lo llama por teléfono, que le escribe y él que pide ahora que ya se retracte, pero ¿y las imágenes? No, ¿lo podemos poner de nuevo, por favor? Sí, sí. Póngalo. No, es que de verdad, qué cara dura. ¿Qué forma podría buscar? O sea, Chorri, no hay peor ciego que el que no quiere ver, las imágenes hablan. Se ha quedado fría. No, es que es honesto por enésima vez a tu esposa. Entonces, ya que ella se retracte, que no, el tema lo tienes tú, el problema lo tienes tú. Cuando creíamos que lo habíamos visto todo con Néstor Villanueva, cuando creíamos que lo habíamos visto tanto con otros tramposos, vino definitivamente el Chorri a coronarse como el más fresco de la farándula, como el más tramposo. Cara dura. Es que de verdad cuando uno ve a este tipo de hombres, es que da rabia, es que da rabia porque esto pasa en casa, señora. Cuando usted lo encuentra al marido con mensajes en el teléfono, cuando usted encuentra por ahí miles de pistas, hasta videos y pruebas de que le están sacando la vuelta a Etel, lo niegan a en tu cara. Es increíble, por no decir menos, pero estamos en Televisión Nacional y por supuesto tenemos que guardar la cordura. Pero, ¿qué opina el caballero, un hombre hecho y derecho como Edson Dávila? Hermana, estos casos son bien delicados. Son bien delicados. ¿Qué quiere decir el Chorri? ¿Por qué? Entonces, yo la verdad, yo voy a... No, pero tú como hombre. Yo si hubiera... Ya, si te hubiera pasado a ti. Yo... Y te llama la reportera. No, 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 yo hubiera pedido disculpas a mi esposa. Claro. A mi señora. A mi esposa, pues, papá Armando. No, pues, si fuera el Chorri, papá Armando. En el caso de tu vida esposa, pues, papá Armando, en el caso de tu vida esposa, le pido disculpas a ella, nada más, nada que la otra. ¿Qué tengo que decir que se retracte? Porque uno comete el error, sí o no. Así es. Yo tengo que darle explicaciones a mi esposa. Y ser honesto por aunque sea una vez en la vida y decir... Como se dice si ya la fregaste... Efectivamente cometí este error. ¿Qué vas a hacer? Tienes que asumir mamar a pechuga, no más. Hay terapias, hay terapias. Hemos tenido el día de ayer a Cuto Guadalupe que dijo que, por supuesto, nadie fue un santo y él tampoco lo fue. Pero cambió. Pero esto que nos demuestra de que no hay arrepentimiento, de que no se acepta el delito. Lo podemos poner que la culpa no tiene otra persona, diría Lisbeth Cueva, ¿no? Por favor, ponga la responsabilidad. Sí, bueno, Nadada, no lo creo. ¿Eso dijo? Yo estoy ahorita buscando la forma de que esta chica se retracte de lo que ha dicho nada más. Que retracte de lo que ha dicho nada más. Se retracte de lo que ha dicho. Yo estoy buscando ahorita, es decir, él lo que está haciendo es gestionando, intentando comunicarse, entendemos, por la declaración, comunicarse con esta mujer para decirle que se retracte. Es decir, que ella salga a decir qué cosa, que no tuvo nada con él y quién estaba en la camioneta con esta muchacha, Chorrito Espíritu. Estaba, ¿no? Estaba desdoblado, se desdobló. Luego habla, porque lo que diría, voy a inmolarme así, como si fuera la psicología, porque me lo llamaba a Lisbeth Cueva, pero ya tanto lo he escuchado. El Chorri Palacios está, por supuesto, evadiendo responsabilidad, está echando la responsabilidad a la señorita que aparecía con él en el Ampay y ahora además, no solo a ella, también a los medios de comunicación, porque ¿qué es lo que dijo? Vamos a escucharlo. Siguió hablando. ¿Y por qué crees que esta chica ha dicho tantas cosas y tú? Antes de darte cuenta, ya tú sabes cómo se maneja este medio de espectáculos. Ya tú sabes cómo se maneja este medio de espectáculos. Y ya hablaré en su momento. Ya hablaré en su momento. Y ya tú sabes cómo se maneja estas cosas en los medios de espectáculos. Chorri, ¿de qué estás hablando, por favor? No asume, no hay cordura, no hay un sentido, siquiera un poquito, de tenerle pena a la esposa, de pedirle perdón. De pronto lo he hecho en Cuatro Paredes, no lo sé, pero mínimo una disculpa pública, porque estas imágenes se vieron públicamente. Ahora, ¿la prensa tiene la culpa de qué? De que te vayas a una camioneta con una persona a hacer qué cosas, Chorri? ¿A sacarle la vuelta a tu mujer? ¿De eso tiene la culpa la prensa? Mira, no asume nada. No es responsabilidad de la prensa lo que tú en Cuatro Paredes haces, en tu carro, donde haya sucedido. ¿Por qué no lo invitamos al Chorri? Él dice, ya hablaré en su momento. Creo que el momento ya está pasando, porque ya esto sucedió. Hay que pedir unas disculpas públicas, por supuesto, reconocer tus errores, tomar, no soy yo para aconsejarlo, pero los psicólogos lo dicen, terapia para poder cambiar esta conducta que es repetitiva cada cierto tiempo. Y Chorri, desde aquí, por supuesto, si quieres hablar con un medio de comunicación, están las puertas abiertas. Lo podemos llamar ahorita también. Y puede venir la psicóloga, además, a dar su opinión, porque siempre es bueno, desde un lado profesional. Lo que está pasando no es normal. Y me hace recordar algo más, las declaraciones del Chorri, porque aunque no nos guste, Reina Hermosa, que estás en casa, aunque no nos gusten mujeres del Perú, el Chorri representa a muchos peruanos con este tipo de comportamientos. Cuando encuentra el hombre a una mujer que le gusta para sacar los pies del plato, le termina echando la culpa a la mujer. Es decir, él es inocente, por la tentación, porque la carne es débil, etc. Nunca asume nada, y es lo que siempre escuchamos, cuando un hombre saca los pies del plato. La culpa es de ella, más no de él. Además de los medios, te invitamos, Chorri Palacios, a venir. Por supuesto, este programa, este programa que es para mujeres. Puedes, puedes, tienes la oportunidad de poder pedir unas disculpas públicas a tu mujer, a tu familia, y puede estar la psicóloga, por supuesto, y nosotras. Pero ya tapar las cosas, por lo que has dicho, no estamos de acuerdo. Pero... ¡Suscríbete al canal!